Es parte de la adaptación que tenemos como jugadores, creo que el ver en la sede que estamos entrenando aquí ya nos da como una motivación extra porque sabemos que ya son pocos días para que inicie nuestro primer partido y disfrutando, la verdad disfrutando y súper bien el clima, todo hace calor obviamente, pero es muy cambiante y todo nos ayuda y todo nos suma. Feliz y un poco emocionado y a la vez ya queriendo que inicie nuestro primer partido. La verdad que la vista que tenemos aquí frente a la montaña, los árboles que ruedan la cancha, perfecto, un lugar perfecto para entrenar el día de hoy, va a ser un día excelente, es un entrenamiento perfecto, vamos a estar a la altura de la instalación de nuestro equipo y a la altura de lo que México representa. Vaya que ha sido una presentación muy diferente a otras, a ver si estas chicas han bajado por la retoja y me ha tocado vivirlas algunas, pero no queda otra, yo creo que otra descripción para ellas o la mayoría de ellas, guerreras, bien lo dice su porra, su grita, es mexicana a gritos de guerra. Gracias. Estamos en el hotel de concentración, celebrando una sesión de fotos y videos organizada por FIFA para presentar a las jugadoras en el estadio. Ellas vienen muy felices, contentas, les emociona mucho portar el uniforme desde ya, sus risas, su alegría te contagian, te hacen imaginar ya estar ahí en el juego, en el momento, derrochan pasión. Es inexplicable toda esta experiencia, la gente se contagia con ellas, el verlas posar, el verlas reír, pues refleja la unión, la pasión, el orgullo con el que porta nuestra playera y lo que representa jugar para la selección nacional. Pues yo creo que México está para lo más grande, ¿no? Para lo más alto. O sea, si esperamos ser campeonas, pues seremos campeonas. Y si no, tal cual, yo creo, estoy casi seguro que quedáramos entre los primeros tres.